Antes de iniciar con este video te invito a que me sigas por Instagram y sobresaliendo también de que puedas activar la campanita de notificaciones para que los videos te lleguen al minuto. 5 cosas que deberían suceder en SmackDown Live con la llegada de Fox Sports Número 5 nuevas historias. Tal vez algunos digan de que las historias hoy en día en SmackDown son bien aburridas, pues es verdad. En realidad la WWE no ha implementado nada en SmackDown Live y totalmente todas las historias importantes se fueron para Monday Night Raw, su show favorito claro. Sobresaliendo también de que WWE no ha dado grandes rivalidades al actual campeón de la WWE, o sea, Kofi Kingston. Tras ganar el campeonato en WrestleMania 35, solamente Kofi Kingston ha sido una burla. Una rivalidad es que en verdad no valieron la pena, y cuando dio una rivalidad contra Randy Orton en Summerland 2019, lo tiraron al agua haciendo de que Kofi Kingston y Randy Orton terminen una lucha de 10, o sea, de conteo de 10. Así que si nos ponemos a pensar, las historias en SmackDown Live no valieron la pena para nada. Número 4 la Will K. Rool Una de las innovaciones de Vince McMahon era la Will K. Rool, en que consistía de que 5 superestrellas de SmackDown y 5 superestrellas de Raw vayan a cada marca a invadir. Supuestamente esto sería una gran idea, ¿no? Pues en realidad ha sido una basofia. La WWE no ha dado tanta relevancia a la Will K. Rool que trajo tanto así que Roman Reigns ha estado más en Raw que SmackDown Live. Y de SmackDown Live sus historias ya se veían venir, contra Danny Ryan, y luego Kofi Kingston se fue a Raw, y ¿qué sucedió? Nada importante, y ¿por qué chucha no lo llevaron a Seth Rollins a SmackDown Live? Solamente lo llevaron por una maldita vez, y nada más. Así que traerlo así de esa manera a la Will K. Rool, de verdad deberían desaparecerlo y hacer un super shakeup, para que así las super shakeup vayan las grandes superestrellas, o bueno, algunas superestrellas vayan a SmackDown y las otras Raw. Pero por favor las historias se queden intactas en una sola marca, y no chucha, se vayan a cada marca para que así nos aburra en su programación. Número 3. El diseño o la escenografía. La escenografía en WWE ha sido igualita durante estos últimos años. Raw, SmackDown y los pares por ver, hasta NXT, ha sido la misma escenografía que sucedió en cada show semanal o tal vez en un pares por ver. En verdad no llama la atención ninguna escenografía que hoy en día tienen, pero tras la llegada de SmackDown a Fox Sports, según dice que todo va a cambiar, ya que con el nuevo logo de SmackDown, esto podría generar controversia en el cual, el show azul va a tener su propia escenografía, y Monday Night Raw también va a tener su propia escenografía. Algo innovador que podría generar, esto dando que SmackDown Live sea el show A. Número 2. Brock Lesnar. Tal vez a alguno le parezca algo asqueroso ver a Brock Lesnar en la marca azul, sabiendo de que él puede conquistar el campeonato de la WWE, se sabe muy bien de que Brock Lesnar no ha desempeñado muy bien su reinado universal, pero hay que darnos cuenta de que Fox Sports quiere tener a Brock Lesnar en su programación, y tener a Brock Lesnar dentro de rivalidades exitosas debería ser con el campeonato de la WWE, algo que verdaderamente los fanáticos odiaríamos, ya que no veríamos el campeonato de la compañía dentro de la cartelera durante 3 o 4 meses, hasta llegar a Royal Rumble, así que creo que esta opción sería un poco desfavorable, pero hay que darnos cuenta también de que Brock Lesnar trae ventas, y esto podría generar muy bien para Fox Sports traer a la bestia encarnada. Número 1. Traer un nuevo campeón de la WWE. Hay que darnos cuenta de algo, Kofi Kingston cuando consiguió el campeonato en WrestleMania, tal vez todos hemos aplaudido ese bello momento, pero ya, está bien, dio su momento, consiguió el campeonato, pero las rivalidades de ahí, hasta adelante, ha sido horrible. Kofi Kingston ha dado rivalidades que en verdad no debían valer la pena, contra Danny Bryan, contra Kevin Owens, etc. y Randy Orton se consiguió la victoria por solamente un golpe bajo, o bueno, por conteo de 10. En verdad, eso se merece un crédito como campeón a Kofi Kingston. Si darnos el campeonato a Kofi Kingston para que sea campeón así de esa manera, en verdad prefiero que lo quiten y que vaya nuevamente con el nuevo día. Entonces con la llegada de Fox Sports, espero que cambien de campeón, o por lo menos tengan un campeón con un buen reinado y una buena historia, porque en verdad Kofi Kingston no trae un beneficio dentro de la compañía, sobresaliendo también de que solamente es un chiste, no es un campeón real, y bueno, es solamente una opinión.